Buenas, soy Defender of Games y hoy traigo un vídeo en el que voy a enseñar cómo crear un servidor de Minecraft sin jamachi, ¿vale? En el que pueda entrar toda la gente con sólo saber nuestra IP, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro explorador e ir a la dirección de minecraft.net barra doblo ad ¿Vale? Dejaré la dirección en la descripción por si queréis ir directamente Una vez estéis aquí os saldrá esto, no hay que registrarse ni nada para descargar, iréis a Multiplayer Server Y le daréis a minecraftserver.exe Esperaréis a que baje y pues una vez que se haya bajado ya podemos empezar Bueno, ya se ha descargado, ¿vale? Lo que vamos a hacer es ir a donde se haya guardado Y lo vamos a copiar y lo vamos a meter en una carpeta sola, ¿vale? Da igual donde lo pongamos, yo lo voy a poner en descargas por ejemplo A ver Y la carpeta la voy a llamar minecraftserver Bueno, ya que estemos aquí, pegaremos el archivo Y lo que haremos es nada más abrirlo Nos dará que si lo queremos ejecutar, quitamos este tick para que no nos pregunte siempre que queramos abrir el servidor Y le damos ejecutar Vale Ya está No hace falta que dejemos hacer lo de Preparing Spawn Area, ¿vale? Una vez que salga ya Preparing Spawn Area Lo cerramos Vale, ya se ha cerrado Una vez cerrado veréis que en la carpeta del servidor se han creado muchos nuevos archivos Lo que vamos a hacer es ir al Server Properties, ¿vale? Properties o como se quiera decir Y le vamos a dar doble clic Le iremos seleccionar un programa de la lista de programas instalados Y le daremos a aceptar Ahora Elegiremos el blog de notas Y le daremos a aceptar Y ya nos saldrá un archivo de configuración Vale, ya que voy a explicar que es cada cosa Esto no hace falta editarlo Level Name es el nombre del mundo, ¿vale? Si os dais cuenta Aquí está la carpeta Word Que es donde se va a meter todo lo que tiene el mundo, ¿vale? Todo lo que... Cada vez que editemos un bloque se va a guardar aquí Entonces lo dejamos en Word Ya está Enable Carry No importa de qué editarlo Server Porta un poco Level Sheet No hace falta que pongamos tampoco nada, ¿vale? Bueno Si queremos podemos poner, por ejemplo Como tengo yo en este, ¿vale? Se puede poner Word Sheet Diver, ¿vale? Que lo voy a poner yo Vale Vamos aquí Y lo ponemos, por ejemplo, ¿vale? En Server IP lo que vamos a hacer es Ir a Inicio Si tenéis Windows XP Le daréis a Ejecutar Y pondréis CMD Y si tenéis Windows 7 Leáis solo a Inicio Donde pone Buscar Programas y Archivo Ponéis CMD Lo ejecutáis Y le dais a IPConfig Vale Ahora buscaréis la que ponga Dirección IP V4 V6 O solo dirección IP La que tenga los números Tal como 192, 168 No tienen que ser 192, 168 Sino Unos números, punto Unos números, punto Unos números, punto Y unos números, punto ¿Vale? Esta IP es mía Si veis la he puesto para que no se vea Porque son datos que son privados Pero bueno Nos lo cogemos, la IP Y la ponemos donde pone Serbripe ¿Vale? Yo la estoy poniendo Vale Luego iremos a White List Y aquí lo que vamos a hacer es Si queremos habilitar Una lista en la que pongamos Los nombres de las personas Que puedan entrar Para que no entre gente Que no conozcamos Lo dejamos en false Para que entre toda la gente Que queramos ¿Vale? Spawn Animal Si queremos que se pongan animales Texture Pack No hace falta poner nada Online Mode Le ponemos false ¿Vale? ¿Por qué? Porque si ponemos en true Es para que se lo entre la gente Que tiene el Minecraft Premium ¿Vale? Que tiene el Minecraft Premium Y que se lo ha comprado PvP Si se permite el PvP Yo le pongo en true Dificulti No hace que no hay nada Game Mode 0 No hace falta ¿Vale? Max Players Los niveles Los jugadores máximos Spawn Monsters Si queréis que haya monstruos Y el mod Es un mensaje de inicio Yo voy a poner The Center Of Games Server Por ejemplo Una vez hecho esto Ya le damos a guardar ¿Vale? Ahora El siguiente paso Que tenemos que hacer Es Tenemos que Crear Tenemos que abrir los puertos De nuestro router ¿Vale? Si tenemos un mod No va a ser posible Necesitamos un router ¿Cómo hacemos esto? Iremos otra vez a cmd Pondremos ipconfig Y buscaremos lo que pone Puerta enlace predeterminada Nos dará unos números Como antes Lo que vamos a hacer Es copiarlos Y ponerlos en la barra De dirección url Una vez puestos El proceso Puede variar Para cada router ¿Vale? Yo voy a enseñaros Como hacerlo en Orals Y así podéis seguirlo En otros routers Pero si no sale Solo tenéis que Llamar Es decir Quiero abrir puertos Incluso por el móvil Os los abrirán ¿Vale? Nombre de usuario El que os venga En la cartilla del router ¿Vale? Luego en configuración Vamos a configuración Yo lo que voy a hacer Es habilitar La DMZ ¿Vale? Que es un servicio Que lo que hace Es abrir todos los puertos De un router Para un ordenador Así es mucho más fácil Que abrir Cualquier puerto De el Minecraft Pero realmente El único puerto Que hay que abrir Es el que habéis puesto En el En las opciones ¿Vale? El 2225565 Pero yo lo que he hecho Es un DMZ En Orange Servicios No, perdón Livebox Configuración avanzada DMZ Y aquí le dais Os dará Mira, borrar DMZ Voy a hacerlo La borro Para volver a hacerla Nombre del equipo Seleccionáis el vuestro Le dais a crear DMZ Y ya tenéis Los puertos abiertos Para vuestro servidor Vale Ahora Lo único que hay que hacer Es ir a Miip.es Y nos va a dar Una IP Esto hay que cogerlo Copiarlo Y lo vamos a pegar Por ejemplo El número que denotas Y solo hay que pegarle Hay que poner Dos puntos Y añadir el puerto Que hayáis puesto En la configuración Del server ¿Vale? Vais a El server Properties ¿Vale? Vais a server port Lo copiáis Y donde hayáis Apuntado la IP Lo pegáis Y estos números De aquí Son los que tenéis Que poner en el Minecraft Para entrar Y los que tenéis Que dar a la gente Para que entre Lo único que hay que hacer ahora Es ir al El ejecutable que hemos tenido Desde el inicio Y abrirlo Con dos clics normales Y esperar a que Vale Hasta que diga Done ¿Vale? Una vez que diga Done Ya tenéis el servidor abierto Solo tenéis que ir al Minecraft Abrirlo Entrar Darle a multiplayer Direct connect To add server Y poner vuestra IP Copiar Pegar Y voy server Se me cuelga El Minecraft Cada vez que le doy A entrar a un servidor Y tarda un poquito En responder Pero es normal En mi cliente Y no sé por qué No es por el server Ni nada Esperamos Vale Connecting to the server Vale Si os sale esto Es porque vosotros Estáis intentando conectar De una manera Que no Porque Cuando sois vosotros El hosting El que está ajusteando El servidor El que lo está manteniendo Tenéis que ir a Multiplayer Darle a Direct connect Y tenéis que conectar Poniendo vuestra IP privada La que se consigue Yendo a cmd Y poniendo ipconfig Vale Yo pongo la mía A ver Lo llamo in server Y ya Entraré Lo llamo in Y ya estamos dentro De nuestro servidor De minecraft Vale No tenemos Ningún Permiso Para No somos admins Vale Lo que tenemos que hacer Para ser admins Vale Ahora que lo voy a explicar Es Ir al servidor A la carpeta Al servidor Vale Minecraft server Y ir a donde pone Ops Aquí vais a apuntar Vuestro nombre del minecraft El mío es este Si queréis ponerle Acceso a más de una persona Solo tenéis que Poner un nombre En cada línea Vale Por ejemplo Un nombre este Y luego el otro nombre Panchito Por ejemplo Yo que se Ya está Ahora archivo guardar Reiniciamos el servidor Le volvemos a abrir Y en cuanto esté Vale Ya está Ha tardado muy poco En encenderse Multiplayer Esperamos a que entre Vale Ya estaremos en el juego Y veremos Que si ponemos Barra help Tenemos todos los comandos Y me puedo dar Por ejemplo Modo creativo Y bueno Ya puedo volar Ya tengo otros objetos Y esto así Y bueno Muchas gracias por ver el vídeo Soy de Center of Games Si os gusta Dadle like Favorito Si tenéis alguna duda No dudéis en preguntármela Algún error También me lo decís Yo intentaré ayudaros En todo lo que pueda Y bueno Suscribiros Para que veáis Los nuevos vídeos Que subo Subo gameplays De Minecraft De Minecraft Y demás cosas Vale Mirad mi canal Un saludo Hasta luego No dudéis en el juego